El venezolano de este viernes es Huaycaipuro, el más grande líder indígena de los tiempos precolombinos de nuestro país. Huaycaipuro fue el cacique de los indios Teques y Caracas, pero además para resistir la invasión europea, Huaycaipuro, cuyo nombre en lengua caribe es Espina Caliente, y un nombre muy bien puesto porque él fue una púa, una espina caliente en el talón de los conquistadores europeos. Bueno, para resistir la invasión europea, Huaycaipuro reunió a las tribus de la zona norte de lo que hoy en día es Venezuela para la lucha. Él ya tenía una buena experiencia de combate, no aceptó la proposición de Diego Lozada de que se sometiera y luchó hasta el final por la libertad de su territorio. Desafortunadamente en una celada fue sorprendido en su choza y murió quemado por los invasores y fue sustituido en el mando de esa gran coalición de tribus libertadoras por su hijo, el cacique Baruta.